¡Hola Hackermen! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a MoureDev. Hoy estrenamos nueva serie en el canal. Vamos a comenzar una serie de tutoriales para todos aquellos de vosotros que queráis aprender a programar aplicaciones para Android, con Android Studio y su lenguaje de programación Kotlin. En esta serie de tutoriales aprenderéis los conceptos básicos y están destinados a aquellos de vosotros que nunca habéis programado o que sí que habéis programado en otros lenguajes pero no tenéis experiencia en Android. En esta primera lección hablaremos de las variables y las constantes, el primer concepto que debemos tener claro si queremos aprender a programar. ¿Preparados para aprender a crear aplicaciones para dispositivos Android? ¡Pues comenzamos a picar! Como algunos de vosotros ya sabréis, hace unas semanas que he comenzado un tutorial para principiantes para aprender a programar en Swift el lenguaje de programación de dispositivos Apple. Debido a que esta serie os estaba gustando, os lancé una encuesta en el canal para saber si queríais que hiciera estos mismos vídeos de principiantes pero para Android y el lenguaje de programación Kotlin. La mayoría de vosotros que habéis respondido a esta encuesta habéis dicho que sí que estaríais interesados. Por supuesto, el cometido del canal es traer el contenido que más os guste a vosotros y vamos a comenzar esta nueva serie. Si este tutorial os parece muy básico, seguramente tengo otros vídeos publicados en el canal que se os adapten mejor a vuestra serie de conocimientos. Agradezco que comprendáis que quiero traer contenido para todo tipo de perfiles de programador, algunos más básicos y otros más avanzados. Como siempre, si de verdad queréis apoyar este tipo de contenido, dejarle un like al vídeo es la forma más directa en la que me demostráis que de verdad os gustan y como canal me ayuda mucho para poder posicionar mis vídeos en YouTube. También, si no estáis suscritos, darle al botón de suscribir y activar la campanita para que así os llegue una notificación y no os perdáis cada vez que subo un nuevo tutorial que recordar es todas las semanas. Dicho esto, muchas gracias por aguantar todo esto que os tenía que contar al principio del tutorial y vamos a comenzar con esta primera lección. Como sabéis, si queremos programar aplicaciones para dispositivos Android, para Smartphone, para Tablets, etc. necesitamos hacerlo con un lenguaje de programación. Tenemos dos opciones. Tenemos el lenguaje de programación Java, que es el primero que adoptó Google y Android para poder programar sus apps, y el nuevo lenguaje Kotlin. Kotlin es un lenguaje mucho más moderno que Java y es el que seguramente se va a acabar convirtiendo en el estándar a la hora de programar aplicaciones. Aparte del lenguaje de programación, necesitamos un entorno para poder programar las apps. Ese entorno para aplicaciones Android es el IDE llamado Android Studio. Para ello, lo único que tenemos que hacer es dirigirnos a la página web developer.android.com.studio. Os dejaré la URL en la descripción del vídeo. Una vez estemos en la página oficial de Android Studio, lo tendremos que descargar e instalar. Y hecho esto, simplemente iniciaremos el programa. Que en mi caso, ya tengo por aquí la versión 3.4, la última que tenemos disponible. Para llevar a cabo este tutorial para principiantes, voy a crear una aplicación desde cero. Deciros que tengo un tutorial en el que explico detalladamente cómo instalar Android Studio y cómo crear nuestra primera aplicación. Os dejo por aquí arriba el enlace. Os recomendaría que si nunca habéis trabajado con Android Studio, primero os veáis ese vídeo y después regreséis a la primera parte de este tutorial para principiantes. Como decía, en mi caso voy a crear una nueva aplicación. Seleccionamos Activity Vacía, pulsamos en Siguiente y a nuestra aplicación le vamos a llamar Kotlin para principiantes. Y escribimos Kotlin para principiantes. Seleccionamos donde queremos guardar nuestro proyecto. Marcamos como lenguaje Kotlin, aunque como os he dicho también nos va a dejar seleccionar Java, pero vamos a utilizar Kotlin que es el lenguaje más actual. Y como versión mínima vamos a elegir Android 5. Y marcar que queremos usar Android X. Esto no os preocupéis, simplemente es que vamos a utilizar las librerías más actuales que nos proporciona Android. Este es un tutorial para principiantes, así que no le deis mucha importancia a esta parte. Y finalizamos la creación del proyecto. Dejamos que se construya el proyecto, que instale todas las dependencias necesarias para poder iniciarse y nos situaremos en esta clase que se llama MainActivity.Kotlin. Esta es la clase donde vamos a programar nuestro código. Lo primero que vamos a hacer son unos pequeños ajustes para poder montar un entorno para poder programar. Nos situaremos en la clase y escribiremos. No le deis mucha importancia también a lo que vamos a montar ahora, ya que poco a poco lo iremos viendo en la serie de tutoriales. Vamos a escribir private fun y el nombre variables y constantes, todo junto. Abrimos y cerramos paréntesis y abrimos y cerramos llaves. Y en este apartado donde dice onCreate vamos a llamar a esto que hemos creado. Vamos a escribir variables y constantes. Ya os digo, de momento no le deis mucha importancia. En otro tutorial veremos qué significa todo lo que hemos escrito aquí. Simplemente creamos esto para que nos sea mucho más fácil llevar a cabo la serie de tutoriales. Todo lo que nosotros vamos a escribir lo podremos hacer de dos formas. Podremos hacer código que se va a ejecutar, que de verdad en el momento que nosotros iniciemos nuestra app se va a compilar y va a ejecutar diferentes acciones según lo que nosotros hayamos programado. O código que no se va a ejecutar, es lo que llamamos comentarios y es lo primero que vamos a ver en este curso básico de Kotlin. Un comentario sirve para realizar anotaciones con código puramente humano que nosotros entendamos muy bien y que nos sirva para dar una explicación en diferentes bloques de código. Para escribir comentarios lo podremos hacer de dos formas. Con dos barras inclinadas, por ejemplo vamos a anotar que esta es una parte de variables. Esto que hemos escrito después de las dos barras no se va a ejecutar, simplemente es texto que nosotros escribimos. Esto nos puede valer para ayudar a otros programadores que pueden ver nuestro código y que simplemente lean ah, esta parte es de variables, pues ya no hace falta que lean nuestro código programado. Ya saben de qué va a tratar ese código. O para nosotros mismos en el momento que programamos algo e igual pasa cierto tiempo y tenemos que volver a ese proyecto simplemente para que nos enteremos rápidamente de qué quisimos decir en ese apartado. Como os he dicho, podemos escribir comentarios con dos barras. Todo lo que escribamos después de estas dos barras será un comentario y no se ejecutará. Y también lo podremos hacer con barra inclinada y asterisco. Si nosotros escribimos barra inclinada, asterisco y asterisco, barra inclinada invertida, todo lo que escribamos aquí, aquí vamos a hablar de variables y constantes. Todo lo que escribamos entre estos dos símbolos será un comentario y tampoco se va a ejecutar. Entendido este primer concepto básico, vamos a comenzar a hablar de variables. Normalmente la programación se basa en guardar datos de forma temporal y en utilizarlos de diferentes formas a través de nuestro código. Por ejemplo, si creamos una aplicación en la que un usuario tiene que introducir su nombre, nosotros tendremos que almacenar el nombre del usuario que nos ha escrito a través del teclado y de la app y utilizarlo en nuestro programa para poder desencadenar diferentes acciones según lo que él ha escrito. Para eso es para lo que vamos a utilizar las variables, para almacenar datos temporales y tratarlos a lo largo de nuestro código. Así que vamos a crear nuestra primera variable. Para crear una variable en Kotlin, lo que tendremos que hacer primero es teclear la palabra reservada var. Con esto ya estamos indicando que queremos crear una variable, que será lo siguiente que tendremos que hacer, darle un nombre a esta variable para que nosotros la podamos reconocer y la podamos utilizar a lo largo de la ejecución de nuestro programa. Siempre que nosotros damos nombre a una variable, lo tendremos que hacer siguiendo el tipo de nomenclatura camelCase. El tipo de nomenclatura camelCase es la forma correcta en la que nosotros tendremos que dar nombre a nuestras variables y constantes. Esta nomenclatura se llama de camello porque vamos a ir alternando letras mayúsculas con letras minúsculas. En concreto, lo que tendremos que hacer es escribir cada nueva palabra la primera letra con mayúscula y el resto con minúsculas y cada vez que escribimos una nueva palabra ir colocando la primera otra vez en mayúscula. Pero teniendo en cuenta que la primera letra de la variable tiene que ir en minúscula. Imaginemos que a esta variable le vamos a llamar myVariable, con lo cual escribiremos my, que es la primera palabra, y variable es la segunda que dijimos camelCase. La primera letra de cada nueva palabra tiene que ir en mayúscula. Entonces, variable la V irá en mayúscula. Pero dijimos que la nomenclatura de camello, la primera letra de todo el nombre, tiene que ir en minúscula. Imaginemos que en vez de myVariable le queremos llamar myFirstVariable, mi primera variable, con lo cual first tiene que ir también la F en mayúscula. Aquí tenemos tres palabras, my, first y variable. Primera letra del nombre siempre en minúscula, y cada nueva palabra, primera letra de esa nueva palabra en mayúscula. Eso es lo que llamamos nomenclatura camelCase. Y por supuesto, sin dejar espacios entre las palabras. Una vez hemos dicho que queremos crear una variable y le hemos dado nombre, lo que vamos a hacer es escribir el símbolo igual, y pasaremos a darle un valor a esta variable. En este caso, el valor que le vamos a dar es una cadena de texto. Para escribir una cadena de texto en Kotlin, colocaremos comillas, y entre las comillas escribiremos nuestra frase, que en nuestro caso va a ser helloHackerman. Y de esta forma, ya tenemos definida nuestra primera variable. Lo que vamos a hacer con esta variable es imprimirla por consola, por la salida estándar de Android Studio. Para ello, lo que haremos será escribir println. De esta forma, todo lo que metamos dentro de estos paréntesis, que en nuestro caso va a ser myFirstVariable, se va a imprimir por consola, se va a imprimir el valor de myFirstVariable, que en este caso es helloHackerman. Así podemos ir viendo el resultado de las ejecuciones que vamos haciendo. ¿Cómo haremos para ejecutar nuestro código? Nos iremos a este botón play, que vemos aquí arriba. En el momento que pulsamos play, se nos abre la lista de emuladores, que son dispositivos virtuales que tenemos para representar, por ejemplo, un smartphone con sistema operativo Android, en el cual se va a ejecutar nuestra app. Os dejo por aquí arriba un tutorial, en el que os cuento poco a poco cómo crear nuestro propio emulador para ejecutar nuestras apps. Si queréis, podéis verlo antes para así crear un emulador para ejecutar nuestras apps. Lo único que tendremos que hacer es darle al botón Create New Virtual Device, seleccionar un teléfono de todo el listado, darle a Siguiente, seleccionar una versión de sistema operativo que va a tener este dispositivo virtual, volverle a Dar a Siguiente, darle un nombre y finalizar. En mi caso, tengo creado, por ejemplo, un Pixel 2 y un Nexus 5X. Vamos a seleccionar el Pixel 2 con Android 9 y vamos a darle a OK. De esta forma se nos va a abrir el emulador y se va a ejecutar nuestra app, que ya la vemos aquí, con el título Kotlin para principiantes, que es el título que le hemos dado a nuestro proyecto. Pero de todas formas, como a nosotros lo que nos interesa es lo que va a salir por consola, vamos a minimizar el emulador y nos vamos a centrar en lo que aparece por la salida estándar. En mi caso, para que lo veáis mejor, voy a mostrar la salida de la consola aquí en esta zona derecha. Simplemente es la opción que a vosotros aparecerá en la parte inferior de Android Studio que se llama RAM. Entre todo lo que nos muestra por consola Android Studio hay una ejecución que nos interesa. Esta ejecución que comienza por System.out, que es una impresión que hemos hecho nosotros por consola derivada de println y que tiene el valor HelloHackerman, que es el valor en este caso de MyFirstVariable. Así que ya hemos hecho lo que se llama en programación nuestro HelloWorld, nuestra primera toma de contacto con el lenguaje de programación Kotlin y Android. Vamos a seguir viendo más características de las variables. Como su nombre indica, una variable puede variar, puede tomar nuevos valores. ¿Cómo haremos para modificar los valores de una variable? Simplemente escribimos de nuevo el nombre de la variable, en nuestro caso MyFirstVariable, volvemos a escribir un igual y vamos a darle un nuevo valor, que en este caso puede ser Bienvenidos a MoreDev. Y lo que vamos a hacer otra vez es imprimir cuál es el nuevo valor de esta variable. Escribimos de nuevo println y dentro de los paréntesis MyFirstVariable. Y vamos a pulsar Play para que se ejecute de nuevo nuestro programa. Seleccionamos otra vez el emulador. Podemos marcar esta casilla para que se use siempre en esta sesión el Pixel 2. Marcamos OK y se vuelve a lanzar la ejecución de nuestra app. Ya vemos que por consola lo primero que vemos es que se imprime HelloHackerman, que es lo que hay en esta línea, en la línea 24. Lo siguiente que hacemos es cambiar el valor de esta variable por Bienvenidos a MoreDev y la próxima vez que queremos imprimir el valor de MyFirstVariable ya es Bienvenidos a MoreDev. Ya veis cómo puede ir mutando el valor de una variable según la ejecución de nuestro programa. Esta variable es de tipo cadena de texto. Ya veremos en la siguiente elección que tenemos más tipos. Por ejemplo, podemos crear una variable que se llame MyFirstNumber y darle el valor 1. Ya veis que este 1 no lo hemos puesto entre comillas con lo cual esto es un valor entero, ya es un número, no es una cadena de texto. Escribir una variable de esta forma a ponerlo entre comillas lo que estamos haciendo es que este 1 pasa de ser un número a ser una cadena de texto. Vamos a dejarlo sin comillas para que veáis que hay diferentes tipos de datos. Pero no os preocupéis porque en una nueva lección veremos todos esos tipos de datos que podemos utilizar en Kotlin. Vamos a darle un nuevo valor a nuestra variable. Volvemos a acceder a MyFirstVariable y ahora, ya que hemos visto que le podemos dar un valor que no sea una cadena de texto, vamos a darle el valor 1. Y vamos a pulsar Play de nuevo. ¿Qué ha pasado? Android Studio nos dice que hay un error. ¿Cuál es este error? Nuestra variable, MyFirstVariable, la hemos definido en primera instancia como una cadena de texto. En el momento que nosotros hemos querido cambiar ese valor de una cadena de texto por un número, Kotlin y Android Studio nos dice que hay un error porque en realidad nosotros no podemos cambiar el tipo de dato que hemos definido en un principio. Es decir, que si MyFirstVariable, su primer dato, es una cadena de texto, siempre que querramos actualizar el valor de nuestra variable, lo tendremos que hacer por una nueva cadena de texto. No lo podremos hacer, por ejemplo, por un número. Ya que esta instrucción nos da error, vamos a comentarla para que nos ejecute y vamos a anotarla indicando el tipo de error para que así os quede de referencia. Y lo que he puesto es que no podemos asignar un tipo int, un tipo entero a una variable de tipo string que son las variables de tipo cadena de texto. Así como el tipo int son variables de tipo número entero. Vamos a ejecutar de nuevo para que veáis que el error desaparece y nuestra aplicación ya se vuelve a ejecutar sin ningún problema ya que la línea que tenía error la hemos comentado para que nos ejecute. Vamos a seguir practicando con variables. Vamos a crear una nueva. Escribimos la palabra var y vamos a crear una segunda variable a la que llamaremos por ejemplo my second variable. Signo igual y vamos a darle un valor también de tipo cadena de texto. En este caso, esta segunda variable va a tomar el valor suscríbete. Así que ya sabéis, darle al botón. Vamos a imprimirla, println y le pasamos el valor my second variable. Si ejecutamos nuestro programa vemos que por consola sale el texto suscríbete. Otra cosa más que podemos hacer con las variables es asignar unas a otras. Por ejemplo, nuestra segunda variable my second variable cuando escribíamos el signo igual era para darle un nuevo valor. En estos casos estábamos dando nuevos valores en forma de cadena de texto que nosotros escribíamos pero podemos decir que nuestra segunda variable es igual a nuestra primera variable. Hacemos esto y vamos a imprimir de nuevo el valor de nuestra segunda variable. Vamos a razonar qué va a pasar en este momento. Nosotros hemos definido una segunda variable con el valor suscríbete y la imprimimos. Nos va a salir la palabra suscríbete. En la siguiente línea de código nosotros lo que vamos a hacer es que my second variable esta segunda variable tome el valor de my first variable. ¿Cuál es el valor? El último valor que toma my first variable es el valor bienvenidos a MoureDev. Con lo cual en el momento que nosotros imprimamos my second variable nos va a decir que su valor es bienvenidos a MoureDev el valor que tiene la primera variable y que le hemos asignado en este punto. Vamos a ejecutarlo. Y aquí lo tenemos lo último que mostrábamos antes era suscríbete en esta línea en esta nueva línea vemos que my second variable tiene el valor de my first variable y el último valor de my first variable era bienvenidos a MoureDev por eso es lo que vemos por consola. De esta forma vemos como podemos asignar unas variables a otras. Por último vamos a volver a acceder a nuestra primera variable y vamos a darle un nuevo valor. Por ejemplo ya te has suscrito y vamos a imprimir de nuevo la primera variable println y my first variable y vamos a ejecutar de nuevo la app para analizar lo que va a pasar. Aquí lo tenéis aunque hemos asignado la primera variable a la segunda y la hemos imprimido más adelante podemos seguir cambiando el valor de nuestra primera variable ya vemos que lo último que aparece por consola es esta pregunta ya te has suscrito que es el valor el último valor que ha tomado my first variable y hasta aquí la primera toma de contacto con variables vamos a pasar a las constantes anotamos este bloque por constantes y vamos a crear nuestra primera constante si para crear una variable nosotros utilizamos la palabra reservada var para crear una constante nosotros vamos a utilizar la palabra reservada val terminada en l no en r para definirla igual que una variable le damos un nombre my first constant sin igual y vamos a definir también una constante de tipo cadena de texto que puede ser ¿te ha gustado el tutorial? aquí la tenemos y os estaréis preguntando ¿pero cuál es la diferencia entre una variable y una constante? prácticamente su nombre lo indica una variable después de definirla podemos ir cambiando su valor hemos visto como my first variable primero ha tenido el valor hello hackerman después ha pasado a tener el valor bienvenidos a more dev suscríbete y por último el valor ya te has suscrito vamos a intentar cambiar el valor de esta constante de my first constant primero vamos a imprimirla para que veáis que hasta aquí todo es igual ejecutamos nuestra app y ya vemos que por consola nos aparece te ha gustado el tutorial que es esta línea 50 como he dicho vamos a intentar cambiar el valor de nuestra constante para acceder a la constante escribimos un nombre my first constant escribimos el símbolo igual y un nuevo valor si te ha gustado dale a like ya vemos que Android Studio nos está marcando esta línea en rojo y si pulsamos el signo play nos va a aparecer un error por consola ¿por qué aparece este error? porque precisamente si ya tenemos las variables para cambiar su valor en tiempo de ejecución una constante únicamente va a tener un posible valor que es el primero que nosotros le hemos asignado en nuestro caso este te ha gustado el tutorial vamos a comentarlo para que nos ejecute y vamos a anotar este tipo de error una constante no puede modificar su valor precisamente utilizaremos constantes para tipos de datos que nosotros queremos estar seguro que en nuestro código no se actualicen vamos a crear una nueva constante my second constant aunque no lo haya dicho pensar que tanto una variable como una constante nosotros le podemos dar el nombre que querramos yo estoy poniendo mi primera variable o mi primera constante simplemente para que quede más visual a la hora de enseñaros cómo funciona Kotlin pero le podríamos llamar de cualquier forma eso sí recordando que tenemos que hacerlo con la nomenclatura camelCase igual que hemos hecho con las variables en este caso que es que a una variable le hemos asignado otra imaginaos que nosotros estamos trabajando con la variable myFirstVariable y que la estamos actualizando a lo largo de nuestro código pero llegamos a este punto y queremos que el último valor que tome sea con el que nosotros vamos a quedar y que nadie más lo pueda mutar lo pueda cambiar con lo cual nosotros por ejemplo vamos a crear esta constante mySecondConstant y le vamos a asignar myFirstVariable y vamos a imprimirlo de esta forma lo que hemos hecho es almacenar en mySecondConstant el valor de myFirstVariable y ya nunca más podremos actualizar el valor de mySecondConstant vamos a pulsar play y vamos a ver como mySecondConstant que es lo último que vemos por consola es el valor ya te has suscrito que si nos damos cuenta es el último valor que ha tomado la variable myFirstVariable de esta forma dejamos por visto las diferentes combinaciones que podemos hacer con variables y constantes este concepto que tenemos que tener muy claro para aprender a programar en Kotli y hasta aquí esta primera lección para aprender a crear aplicaciones con Android y el lenguaje de programación Kotlin espero que os haya gustado un montón esta primera parte recordar que seguiré subiendo nuevas pequeñas lecciones para ir así aprendiendo a crear nuestras propias apps en Android poco a poco me haríais un gran favor si me decís por comentarios que os ha parecido esta primera lección y si os han quedado algunas dudas también dejármelo para que así yo os las pueda contestar y ya sabéis si os ha gustado enseñarme vuestro dedo de espaciar hacia arriba dejarle un like al vídeo y suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya recordar que podéis seguirme en mis redes sociales en Twitter en Facebook y en Instagram como arroba mouredev o en mi página web mouredev.com nos vemos muy pronto en una nueva parte de este tutorial de Kotlin y Android para principiantes muchísimas gracias por aguantar y llegar hasta el final del vídeo ¡Hasta otra Hackerman!